¿Qué tal chicos o chicas? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, soy Cristian Gallegos y en este pequeño vídeo te quería mostrar la forma más sencilla que hay para que me pidas la foto que quieras tanto para imprimir o como para crear la foto conmemorativa Entramos aquí al Facebook de PicRank, vamos a clicar donde pone fotos clicamos aquí, nos vamos a los álbumes, entramos aquí a los álbumes y vamos a ir por ejemplo, vamos a ir a este álbum de aquí, clicamos aquí y lo primero que vamos a hacer es copiar esta información que es la que me hace falta copiamos esta información, copiar, en el foro, nos vamos al foro aquí en el hilo que he abierto de las peticiones vamos a desplegar este menú y vamos a copiar aquí la información de donde se encuentra la foto, en este caso el álbum una vez que ya tenemos pegada esa información vamos a volver nuevamente aquí al álbum y por ejemplo vamos a hacer de cuenta que tu foto, vamos a hacer de cuenta que tu foto es esta hacemos un clic y una vez que tenemos aquí ya abierta la foto, todo esto mediante el PC recordad, luego desde el móvil ya haré otro pequeño vídeo para que vean cómo se hace desde el móvil bueno, una vez que ya está esto aquí vamos a dar botón derecho del ratón y vamos a clicar donde pone copiar dirección de imagen copiamos dirección de imagen, volvemos al foro y aquí vamos a escoger este icono de aquí que pone imagen clicamos aquí y se nos va a abrir una ventana nueva y aquí donde pone URL vamos a dar botón derecho y pegar vamos a darle a pegar y como pueden ver automáticamente va a aparecer la fotografía ahora simplemente le tenemos que dar a publicar respuesta y ya tenemos la foto subida en el foro no hace falta descargar la imagen, subir la imagen, etc, etc simplemente dos sencillos pasos copiar la información del título del álbum botón derecho en la foto, copiamos la URL copiamos dirección de imagen y la pegamos y la enviamos bueno, espero que te haya servido y cualquier duda, sugerencia o comentario, ya sabes que soy todo oído registrate en el foro, demora dos minutos, exacto, por reloj así que te espero, muchísimas gracias, chao